¡No me jodas! ¡No piensen así! ¡Está enojado! ¡Familio se fumó el tofásito! ¡Y no puedo arrancar! ¡Mano! ¡Sí! ¡No me jodas! ¡Todos tenemos un día a mirar para el mundo! Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido No sé de qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analicen No voy a cambiar Yo sé de no ser pregales Que feo primero No hay como sirve No hay como sirve No hay como sirve de mi soledad que fácil es señalarme con el dedo y yo sin poder terminar sin poder terminar yo quiero estar a la izquierda de espero no me haganirse no voy a cambiar yo sé que no siempre va a la izquierda de espero no me haganirse no voy a cambiar yo sé que no siempre va no voy a cambiar 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 ¡Gracias!